Todos coinciden en respaldar el Censo de Población y Vivienda, que se desarrollará el 16 de noviembre del año 2022. Sin embargo, mientras unos aseguran que no es una dádiva del gobierno, otros manifiestan que nunca estuvo en riesgo su postergación. Sin embargo, los parlamentarios coinciden en señalar que los datos que arroje el Censo serán determinantes para la asignación, no solo de representantes políticos, mediante los curules, también de recursos económicos para las regiones. Porque en el Censo te va a establecer en qué situaciones económicas, sociales nos encontramos en los nueve departamentos, en los 340 municipios que tiene el país. Potosí, Oruro y algún otro departamento más van a quedar afectados porque si bien queremos aclarar y decirle a la población, el Censo se va a realizar de acuerdo a la habitación de cada municipio, de cada departamento. Es muy importante, lamentablemente, para la distribución de recursos. Uno quisiera que las regiones tengan recursos propios por otras razones que no sean la población, pero la realidad de nuestro país es esta. Entonces, yo lamento mucho que una vez más el pacto fiscal que tiene que sustentarse en gran medida en esta información tenga que ser tirado para adelante una vez más. Solo para nombrar algunos ejemplos, Santa Cruz y La Paz serían los más beneficiados por su población. Este último departamento particularmente es refiriéndose al municipio de El Alto y Oruro y Potosí, los menos favorecidos. Además, será obligatorio hablar del pacto fiscal, concluyen. Por supuesto que es un tema absolutamente sensible porque estamos hablando de dos elementos que son fundamentales. Por un lado, el censo va a decantar una modificación, una discusión y va a abrir seguramente un debate democrático, esperemos, en lo que se refiere a la representación política en la Asamblea Legislativa de los nueve departamentos. Y por otro lado, fundamentalmente, el tema de la distribución de los recursos que van a tener los departamentos. El censo nos va a mostrar una radiografía del momento y nos va a evidenciar que hay ciudades que tienen más población, en este caso, pues, Santa Cruz, El Alto, y sin duda, pues, esto se va a poder observar de manera técnica con el censo y de esa forma la redistribución, sin duda, se va a reajustar a las distintas regiones. Esta no es una dádiva que nos tiene que dar el presidente ni el gobierno nacional, es una exigencia y una demanda para actuar conforme a ley de que es necesario realizar un censo, puesto que hace muchísimos años estamos con la misma distribución de recursos.